María Elena Navarro Esparza desconoció la notificación de la coordinadora de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón, Lorena Medina. Señaló que no hubo irregularidades en las pasadas elecciones, pues el Consejo Directivo avaló el proceso que le dio el triunfo como directora de la PBC. Los alumnos ejercieron su voto, los docentes ejercieron su voto y el Consejo Directivo otorgó la legalidad y la legitimidad de este proceso. Resultando ganadora su servidora. Tengo quien me avale que es el Consejo Directivo y el acta. El señor Agustín es desconocido por toda la planta docente, el 90% que es la planta docente que me apoya. Me estoy presentando como directora y me estoy presentando con los muchachos que ellos fueron los que me eligieron. Aseguró que impugnó ante la rectoría y la oficialía mayor de la universidad para que validen los resultados de la pasada elección. Puse una impugnación que me recibieron en la oficina del rector y del oficial mayor y esto se pudiera dar solución en un consejo universitario en pleno. Es el único que puede decirme si está bien el proceso o no. Por lo pronto yo sigo siendo la directora y estoy en funciones. Por supuesto que voy a seguir aquí. María Elena Navarro mantiene tomadas las instalaciones de esta preparatoria. Incluso en la oficina de la dirección hay gente de su equipo. Al igual que el nombrado director interino Agustín Rojas, realizó un recorrido por la institución para presentarse ante el alumnado como la directora de esta preparatoria. Te lo entiendo.